A cinco días de que el Tribunal Electoral diera su veredicto sobre la elección, Felipe Calderón, presidente electo de México, realizó un acto masivo de agradecimiento con sus seguidores. El México que ganó, el México del futuro, que es precisamente el México de la ley, el México de las instituciones. Frente al México del caos, el 2 de julio ganó la democracia frente a la fuerza de quienes apuestan a la violencia. En una plaza de toros México, la más grande del mundo, amurallada y totalmente resguardada por la Policía Federal Preventiva, el Estado Mayor Presidencial y hasta el Ejército. Ahora debemos trabajar juntos, todos, con pasión y con fuerza, para hacer realidad el sueño de construir un México mejor. Este acto fue el más grande realizado por el ahora presidente electo tras el 2 de julio, y aunque masivo, no por ello público. El acceso fue restringido para evitar la presencia de manifestantes y provocadores. A la salida del evento, camionetas de los comités estatales del PAN repartieron desayunos a los asistentes, en su mayoría provenientes de los estados de la República. El reloj de la Plaza México marcaba la 1 de la tarde. El festejo había terminado. Un festejo que muchos simpatizantes de Calderón tuvieron que retrasar o realizar de forma privada, ante la actitud de boicot de parte de perredistas y simpatizantes de López Obrador.